Me gustas cuando estás conmigo pegada a mi piel cuando necesito que calmes la sed y que quiero tanto cuando sabes ser mujer La novia de mis esperanzas dueña del placer doble mensajera del amor de ayer para hacerte mía como yo soñé Y así desaparece mi la soledad los días me florecen siempre más y más contigo todo es plácido porque hay deseos de amar Te seguiré los pasos y la eternidad repetiré la historia pues en realidad solo contigo fui feliz contigo y nada más que tú Oye muchacha, cuando te veo me desordeno, me desordeno Tú, y nadie más que tú puedes brindarme el amor que quiero Puedes brindarme el amor que tanto anhelo Tú, y nadie más que tú puedes brindarme el amor que quiero Te necesito mujer, te necesito mujer Porque solo tú me sabes comprender Tú, y nadie más que tú puedes brindarme el amor que quiero Porque no hay bella melodía en que nos surcas tú Tú, y nadie más que tú puedes brindarme el amor que quiero Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien Música 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 La que quiero para mí, la que quiero eres tú Por eso mi chila, te digo que La huella de mis sueños solo ha sido tú La que quiero Déjame quererte vida Déjame adorarte ahora La huella de mis sueños solo ha sido tú La que quiero Quiéneme mucho, dulce amor mío Y ya verás, te necesito La huella de mis sueños solo ha sido tú La que quiero La huella de mis sueños solo ha sido tú La que quiero Música Música